Hay que seguir mejorando en todo, aunque somos un referente. Yo lo que decía es que tenemos mucha experiencia. España, por la climatología, por una serie de condicionamientos, acoge todos los años varios eventos. Y tenemos ya bastante experiencia. Yo ponía como ejemplo el tema de Barcelona 92, que es un punto de inflexión importante y que se sigue recordando en los dispositivos de seguridad. Hay que seguir mejorando, hay que seguir trabajando en la prevención, en la protección y en el análisis de los riesgos y en las amenazas. Y eso es donde tenemos ahí que... Y de hecho estamos poniendo el acento, para evitar efectivamente que algún hecho de esta naturaleza, por un aumento del aforo de los espacios de las personas, pues ocurran esos hechos. Entonces estamos trabajando, y con vistas, alguien preguntó esta mañana, con vistas al quinto centenario, donde efectivamente Avila se va a convertir en un centro a nivel mundial, y en una gran consultación de personas. Por lo tanto, eso va a ser un ejercicio fantástico. Tenemos ya la experiencia, digamos, de contrataciones similares, de la venida del Papa, cuando la JMJ es similar y tal. Y bueno, quizá aquí la parte que nos va a obligar un poquito, o va a obligar a las fuerzas de cuerpo de seguridad, porque no olvidemos que eso, el dispositivo, lo va a coordinar el subregado de gobierno, con todas las fuerzas de cuerpo de seguridad, con el Corpo Nacional de Policía, Policía de Acuario Civil, Transradio, Policía Local y demás. Además, el problema ahí es que es un espacio muy reducido. Pero bueno, yo creo que hay bastante experiencia, pero hay que seguir trabajando en esos tres campos, protección y análisis. En las jornadas han participado unas 300 personas, 200 y algo, de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid. ¿Cómo se encuentra la seguridad en Castilla y León? ¿Cómo se aplica? ¿Se aplica bien? Bien, en general yo creo, vamos, prácticamente creo que bastante bien. Hay también ciudades patrimonial de la humanidad, muchas que ya tienen mucha experiencia. Aquí están representados, digamos, los bomberos, representantes de bomberos de Cuenca, por ejemplo, una ciudad histórica, aunque es de Castilla-La Mancha, pero vamos, tienen bastante experiencia. Las ciudades de Castilla y León ya vienen acogiendo muchos eventos culturales y hay bastante experiencia. Yo creo que la ordenidad general es bastante interesante. Muchísimas gracias.